¡Suscríbete al canal! La oscuridad la que hace temblar con su rugido a la capital La canción de amor entona fuerte los guerreros con orgullo y valor Las doncellas armadas están con acero hasta el corazón Combatiendo contra la maldad para revelar justicia y paz Tan veloz como la luz corre el escuadrón de la flor Con poder arrollador atacando el escuadrón de la flor Tan veloz como la luz corre el escuadrón de la flor Con poder arrollador atacando el escuadrón de la flor